¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy les traigo un 5 bien fácil para hacer con un globo le dejamos dos dedos sin inflar y empezamos como siempre por el lado del pico vamos a dejar 4, 8 y 10 dedos y ahí vamos a apretar y girar después hacemos una burbujita redonda doblamos así, vamos a tirar un poquito para arriba y vamos a hacer una orejita ahora dejamos otra vez 10 dedos, 4, 8 y 10 aprieto y giro, devuelto una burbujita redonda así, voy a doblar acá, tiro un poquito para arriba y retuerzo así ahí está ahora con la parte que me quedo voy a hacer correr un poquito el aire hasta el final ahí está y le vamos a tener que dar curvatura a esto vamos a hacerlo así así, haciendo este movimiento para que acá te quede bien formado a esta oreja la podes poner así, mirá, de costado y ahí nos queda un 5 hecho con un globo hola amigos soy Gustavo y hoy les traigo el número 6 hecho con un globo de la serie de números, mirá, tenemos la super herramienta que te enseñé a usar en un vídeo anterior para rizar globos, mirá, la vamos a hacer así ahí está, un fantástico rizo con globos que ya te lo enseñé a hacer, eh hacemos un nudo acá y ahora es más fácil desenroscarlo que enroscarlo entonces le vamos a dar forma nada más al 6, eh vamos a empezar a desenroscar de a poquito a poquito fijate como va tomando forma más o menos ahí y ahora para que esta parte no se te mueva lo que podes hacer es un rulito de cinta lo pegás acá una vuelta de cinta y este lo apoyás acá y listo ya no se mueve te quedó un fantástico 6 con un solo globo hola amigos soy Gustavo y hoy les traigo el número 7 hecho con un globo mirá, lo vas a inflar le vas a dejar 3 deditos sin inflar no más y vamos a empezar como siempre por el lado del pico vamos a dejar 4 y 4 masos en 8 dedos apretamos acá y giramos vamos a hacer una burbujita redonda a esta la vamos a doblar y vamos a hacer una oreja a esta la vamos a doblar y vamos a hacer una oreja tiro para arriba y retuerzo ahí 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 vamos a dejar 8 dedos más 4, 4, 8 apretamos acá y giramos ahora vamos a hacer varias burbujitas mirá, vamos a hacer una acá y la vamos a transformar en una orejita ahí ves que tiene forma de orejita vamos a poner vamos a dejar 4 dedos más vamos a hacer otra burbujita redonda la vamos a transformar en una oreja una burbujita redonda más y otra y otra ahí hice 2 en esta segunda voy a hacer una orejita mirá ahí ahora voy a dejar uno igual que este ves que venía así dejé 4 dedos acá voy a dejar 4 dedos más lo podes poner ahí al lado y medirlo acá para que te queden las dos iguales con el lado igual así que las apoyas así a las dos y vas así a la tercera acá lo último que vamos a hacer es una última burbujita redonda acá dobro así y voy a hacer una orejita y ahora me quedo así un lío vamos a reventar este del medio si tranquila que no se va a desinflar mirá podes apoyar si querés los dos dedos acá en las orejitas estas para que no se desenrosquen y a este globo del medio lo reventa sin miedo vamos a dejar por acá fijate fijate que cuando haces la orejita por más que se reviente no se desinfla y ahora le vamos a dar un poco de forma y así nos queda un 7 con un globo mirá acá tengo otro que había armado antes Hola amigos soy Gustavo y hoy les traigo el número 8 hecho con globos mirá vamos a inflar dos globos largos dos sesenta y le vamos a dejar cuatro dedos sin inflar a los dos los dos iguales que vamos a hacer mirá vamos a empezar como siempre por el lado del pico y vamos a poner cuatro y cuatro ocho dedos ahí vamos a apretar acá y vamos a girar acá vas a agarrar el pico del otro y le vas a dar una vuelta alrededor y a este lo vas a apoyar así entendés? yo puse el pico acá el pico de este globo lo di vuelta acá ahora lo pongo así voy a apretar acá la misma distancia y voy a girar y a este pico a este pico lo voy a enroscar acá también así para que no se desenrosque al pico lo podés pasar entre medio de los dos mirá lo pasas ahí y lo agarras de este lado acá ahí no se sale más a este le haces lo mismo lo pasas por el medio y lo agarras del otro lado ahí no se sale se queda así ves? un globo es este y otro globo es este mmm? bueno ahora mirá vas a agarrar el lado que te quedó acá mmm? lo vas a apoyar acá mirá como hago así mirás ahí y vas a dar una vuelta acá la vas a arrojar por el medio y lo dejas lo dejas acá entre medio de los dos en realidad lo inflamos así porque no necesito un globo tan largo entonces esa partecita me va a sobrar lo puse acá entre medio mmm? con el otro lado hago lo mismo tomás acá los cuatro deditos que habíamos dejado sin inflar los traes hasta acá le das una vuelta y lo dejas escondido acá en el medio de los dos y nos queda un 8 hecho con dos globos largos hola amigos soy Gustavo y hoy les traigo el número 9 hecho con un solo globo largo no 60 mirá le vamos a inflar entero le vamos a dejar un dedito sin inflar muy poquito y vamos a empezar como siempre por el lado del pico vamos a dejar cuatro ocho doce dieciséis dedos y acá vas a apretar y vas a girar mmm? vamos a dejar una bolita redonda ahí vas a doblar ahí y vas a hacer una orejita tirás para arriba y girás ves? ahora vas a agarrar la punta acá con lo que te haya quedado mmm? casi nada y a esto le vas a dar la vuelta alrededor de la orejita que habíamos hecho grá así 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 le damos un poco de forma y ahí te quedó un 9 hecho con un globo si te gustó podés hacerlo así y si no podés fijarte como hice el 6 y usarlo de 9 poniéndolo al revés porque también queda muy bien como está hecho el 6 agradecemos como siempre a Tuki que siempre nos acompaña y como siempre te digo también si te gustó le dejas un me gusta y nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y